Lo hablamos antes del partido con los chicos que lo peor que podíamos hacer era subestimar al Pozo porque creo que todos los equipos de la liga son rivales duros y bueno, entendimos el partido, primer tiempo por ahí tuvimos la pelota y no tuvimos tanta profundidad y en el segundo tiempo tuvimos también espacios y no pudimos liquidar el partido antes y bueno, llegó sobre la hora. Bien, ya terminó el torneo para ustedes, ¿qué balance haces? ¿Se lamentan por algunos puntos perdidos o miran para adelante? Y ahora ya es medio tarde, lamentarse por algunos puntos perdidos, lamentar siempre te vas a lamentar pero bueno, yo creo que lo positivo es que los últimos seis partidos los terminamos invictos con cuatro victorias y dos empates, eso nos va a sumar un montón en confianza para el arranque del segundo torneo que era un poco la idea, así que bueno, en eso estamos trabajando. Bien, justamente eso te iba a decir y iba a recalcar que si fueron por ahí un poquito irregulares encontraron de alguna manera los resultados al final y eso como técnico creo que te deja conforme. Sí, totalmente, creo que encontramos la regularidad en la recta al final del campeonato y bueno, es importante también los chicos que fuimos recuperando porque durante todo el torneo tuvimos muchas lesiones, pulsiones y bueno, estábamos medio salados como quien diría y bueno, ahora estamos recuperando a todos los chicos para lo que va a ser el segundo torneo. Bien, Mauro, ahora entran en receso, un descansito y también se abre el mercado de pases. Te quería preguntar si van a incorporar a un jugador, lo van a ver, lo van a analizar. Y ahora nosotros lo que tenemos planificado es la semana que viene, ya el lunes arrancar con, diríamos, una mini pretemporada con los chicos y alistarnos ya lo que va a ser el segundo torneo y bueno, en base a eso ver si vemos si podemos incorporar a algún jugador o no. Bien, bueno Mauro, felicidades por esta primera parte del año, creo que fueron de menor a mayor y bueno, éxitos para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias Valentín por estar siempre y apoyar al deporte.